¡Suscríbete al canal! Ahora Banfield, en este video vamos a analizar lo que fue la victoria en el parque central con gol de Zunino 1 a 0 y Nacional se mete en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y Nacional arrancó el partido sabiendo que el empate 0 a 0 o el empate 1 a 1 lo clasificaba a la próxima fase de la Libertadores y por eso salió a hacer su partido. Comenzó presionando al equipo rival, Banfield no hizo un buen primer tiempo, pese a eso tuvo una situación, una sola situación. Banfield es un equipo peligroso que de repente no tiene la posición de la pelota pero que te llega poco y te convierte. Le pasa a Nacional en la hora jugando en Argentina, en el sur de Buenos Aires. Esa pelota que tapa a Conde cuando Zitanich se encuentra casi en un mano a mano dentro del área chica. Después Nacional había tenido alguna jugada, una de Romero, que define. Por ahí de repente alguno puede decir que se apuró pero fue una jugada rápida, tapa bien el arquero. Lo cierto es que en ese primer tiempo Nacional dominó en líneas generales el trámite del partido sabiendo que el empate, insisto, lo favorecía al equipo de Medina. Que colocó a Polenta en el equipo titular, pese a que muchos, no utilizando el sentido común, pensaron que él iba a mandar el banco de suplentes. Y sin embargo lo colocó como lateral izquierdo. Un puesto habitual en realidad de Polenta. Polenta arrancó jugando como lateral izquierdo, de hecho en el sudamericano sub-20 cuando Uruguay clasifica los Juegos Olímpicos en Perú en 2011, Polenta era el capitán de la selección y era lateral izquierdo. Lo colocó, hizo un buen primer tiempo, un buen partido, Diego Polenta jugando en esa posición. El cacique Medina hace lo mismo que cuando era jugador. Tiene personalidad, arriesga, no tiene ningún inconveniente en hacer dos equipos, uno para el torneo local, otro para la copa. Y no tuvo ningún inconveniente en sacar a Espino, que había hecho el segundo gol en la cancha de Banfi. Lo sacó, con lo cual el capitán mantuvo la mitad de la cancha, mantuvo a Perito Fernández jugando arriba, después recién en el segundo tiempo colocó a Vergesio. Y Nacional en esa primera parte, insisto, sin ser un gran partido, sabía que el 0-0 lo favorecía y termina consiguiendo un resultado positivo, insisto, teniendo las situaciones de repente las pocas que hubo más claras, salvo esa de Zitanich que tapó el arquero Conte. Y nos vamos al segundo tiempo, y es cierto, en la segunda parte, y era de esperar, Falcioni manda a su equipo adelante, lo manda al frente, Banfield comienza mejor que Nacional porque no le quedaba otra al equipo argentino que intentar convertir un gol. Y tiene alguna situación, hay una que tapa a Conte una doble atajada con el rostro, otra vez figura el arquero de Nacional, es repetitivo ya nombrarlo, pero es la verdad, fue una de las figuras del partido, insisto, primero con sus manos y después con su rostro, es más, le quedó un rojo, parecía un boxeador cuando terminó el partido. Pues Nacional tuvo también alguna situación, entró Vergesio, un jugador muy importante porque ha jugado pocos minutos y ha marcado ya varios goles, es cierto, en el torneo local, fue decisivo en el partido con Brasil frente a Chapecoense, dando uno de los pases en el gol, participando de esa triangulación el jugador argentino, tiene un mano a mano que tapa al arquero, el arquero colombiano es muy bueno, el portero de Banfield, y después Zunino remata y la plata se pierde al córner, es una jugada clara del equipo tricolor. Después le explican un jugador a Banfield por doble amonestación, viene expulsado y aparece Matías Zunino, un jugador muy importante, titular discutido en este equipo tricolor y define muy bien, y marca el gol de la victoria ya en la hora, hizo el gol y terminó el partido y Nacional le gana a Banfield 1-0 y se mete en la próxima fase de la Copa Libertadores. Vamos a la jugada polémica, que es el penal que no cobra Richie a favor de Banfield, Romero se lleva puesto dentro del área al jugador argentino, y eso desata la polémica y la molestia de los jugadores argentinos. A ver, el juez está al lado de la jugada, eso hay que marcarlo, es importante, porque está pegado a la jugada y no cobra el penal, entiende que el jugador se lleva puesto pero no tiene ningún tipo de intención, no lo toca, eso entiende el árbitro, viendo la retiración hay penal a favor del equipo argentino. Pero la historia va por barrios, le pasó a Nacional, le pasó al otro lado, y le vamos a contar la historia que pasó en aquel 2006, cuando Lazarte era el técnico de Nacional, cuando Suárez era delantero de Nacional, y cuando entre otros jugaba Jorge Bava, Rodrigo Sebastián Vázquez, Juan Alvín, formaban parte de ese plantel de Nacional, entre otros. En ese partido, Nacional viajaba al Beira Río para jugar contra el Inter, después de haber perdido 2 a 1 en el Parque Central por los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Qué pasa en ese partido de revancha? Marco Mancini hace dos goles en forma lícita, y el paraguayo Torres, que era el árbitro de ese partido, no cobra los goles. Se desata la polémica, pasa algo parecido con el final, con los jugadores de Banfield, y Blanche, que era el presidente Nacional, sale a decir que el poder de Brasil mandaba más allá de la pelota. Palabras más, palabras menos, pero existía el malestar. Lo cierto es que acá no hay mala fe de Ricci, no hubo ningún tipo de robo, ni mucho menos, porque además estaba muy cerca de la jugada y entiendo que no hubo penal a favor del equipo argentino. Esa es la polémica, en definitiva, ¿pudo haber cambiado el trámite del partido? Sí, perfecto. Ahora, también debió ser expulsado Zitanich en el partido en Argentina, y sin embargo Zitanich, que no fue expulsado, termina marcando el gol del empate en la hora para el equipo argentino. Por eso digo que va por barrio esto de que un día me toca a mí y otro día le toca al otro equipo. Lo cierto y lo concreto es que Nacional, y poco le importa al hincha tricolor, ganó y se mete en la próxima fase, en la fase de grupos de la Copa Libertad. Y bueno, un grupo difícil, complicado. Santos de Brasil, Estudiantes de la Plata y el Real Garcilaso. No se puede subestimar a nadie, hablo de Garcilaso, Nacional ya pasó mal con el Real Garcilaso. Estudiantes de la Plata viene bien en el torneo argentino, pese a que no le llegó una vez en el Clásico de la Gimnasia, pero después ha ganado lo otro que ha jugado. Es un equipo que se puede decir que no es nada del otro mundo, Nacional está en condiciones de poder ganarle. Y Santos de Brasil es un equipo difícil, complicado como todos los brasileños. Pero podemos esperar porque este equipo de Medina entusiasma, porque es un técnico joven que va al frente, que intenta presionar permanentemente, permanentemente y que, ojo, cuando tiene que defenderse también lo hace, cuando tiene que aguantar el partido lo sabe hacer. Pero propone, sale a jugar, lo hizo contra el Chapecoense en Brasil, lo hizo contra Banfield en su cancha, le gusta el juego ofensivo, insisto, un técnico joven que fue injustamente criticado por jugar. Dos clásicos de verano, con una semana de entrenamiento, una semana de tomar contacto con los jugadores sin Pergesio, sin Peruzzi, sin el Ramuspe, sin otros tantos jugadores que después se fueron sumando al plantel de Nacional. Digo injustamente porque hay que darle tiempo y, de hecho, los partidos oficiales, salvo el Clásico por la Supercopa, Nacional los ha ganado todos. Incluso va primero en el torneo local con un equipo supuestamente alternativo o diferente. Por eso le damos la derecha al Cacique Medina, hasta ahora ha demostrado que está en condiciones de ser técnico de Nacional y este equipo entusiasma, por lo tanto, habrá que ver. Es difícil el grupo, pero no imposible. Y Nacional se mete en la verdadera Copa Libertadores, habrá que ver qué pasa con el equipo tricolor, pero eso será otra historia que, por supuesto, vamos a analizar también en Crack Café. Hasta aquí este video de Crack Café con la clasificación del bolso a la próxima fase de la Libertadores, a la fase de grupos, por supuesto, que nos pueden dejar su like, nos pueden comentar en la caja de comentarios y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.